¡Felices de que continúen con nosotros! El tema obligatorio, el que anda de boca en boca, el que retumba en cualquier esquina del país, es el discurso del Presidente de la República, Luis Abinader. Ahora los vamos a analizar, tanto las promesas como la pasada de revista que hizo el Presidente con sus logros, dirigentes del oficialismo y también de la oposición. Ya está con nosotros, agradecemos a los tres que hayan aceptado las invitaciones al despertador, cada uno por separado, está el Vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, también el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, y de el oficialismo tenemos a Olaya Dottel. Muy buenos días a los tres, gracias y bienvenidos al despertador. Buenos días, buenos días. Gracias. Bueno, deberíamos empezar por el área económica, aunque Olaya no va a estar muy cómoda que empecemos por ahí, pero nos preocupa el nivel de endeudamiento, sabemos que estamos en tiempo de pospandemia, que estamos en tiempo afectado por lo que ha pasado en Europa, con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero se nota, se percibe cierto sentido alegre para seguir tomando préstamos. ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes que ustedes dicen de esta percepción? Buen día, Ana Mitila, buenos días, Rosa, encantado de compartir con ustedes. Y un cordial saludo a Daniel y a Olaya, compañeros de panel. Bueno, yo empezaría, como dice Ana Mitila, evidenciando que hay un panorama internacional complejo, de que acabamos de salir de un proceso de pandemia, tenemos conflictos geopolíticos, que es cierto, ¿eh? Entonces, ¿se entendería si el gobierno dice, miren, señores, no hemos podido lograr muchas cosas porque hemos tenido estas dificultades? Lo que choca es cuando hay un exceso de optimismo, en un, digamos, despliegue mediático, de que todo está bien, porque la verdad es que no, y sus propios números del gobierno lo dicen. Y quizás, Ana Mitila, como tú misma decías, pues, humildad. Se necesitaría tener humildad para admitir que la situación no está fácil para el dominicano promedio. Entonces, vamos a hablar de endeudamiento. En estos dos años de gobierno, la deuda del gobierno ha subido 12.653 millones de dólares. Es decir, que a cada dominicano se le ha añadido 61.000 pesos de deuda. Obviamente, estamos en pandemia, pero debo decir que solamente uno de cada cuatro pesos que se ha endeudado ha sido usado en salud para COVID o en programas de ayuda social para COVID. Entonces, podemos ver cómo, tal como dice Ana Mitila, hay un acelerado endeudamiento que, aunque es cierto, que se necesitan más recursos, pero uno de cada cuatro han sido usados para COVID según las cifras oficiales. Hola, Aya. Sí. Yo sí quisiera señalar que efectivamente tenemos una complicada situación fiscal y que, de hecho, una de las reformas que se planteó este gobierno es justamente todo el tema de la reforma fiscal que tiene que ver tanto con la inversión como también con el tema de la recaudación. En ese sentido, se han postergado decisiones y se han mantenido subsidios, como muy bien señalaba Juan Ariel, por la situación compleja que vive en este momento el mundo. Lo que sí ha hecho el gobierno a lo largo de estos dos años es trabajar para la preservación del empleo, recuperar empleo y, fundamentalmente, además de eso, garantizar que no haya desabastecimiento. El incremento de los subsidios también ha ido en la protección de la vida y de un mínimo de calidad de vida de la población. Este es un momento sumamente complejo, pero es cierto que no es suficiente y que te estamos dando paso justamente por transformar la economía. Ahora, en ese sentido, lo que va a posibilitar generar luego una estructura fiscal y una inversión económica que redunde en el desarrollo del país pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de esto. Y yo creo que uno de los mejores indicadores de lo que ha pasado con el sistema de compras y contrataciones, en este momento, en estos dos últimos años, se incrementaron las ofertas en el sistema de contrataciones públicas en un 45%. ¿Qué significa eso? Que ya el sistema de compras y contrataciones no es el monopolio de un hermano del presidente de la República, no es un monopolio de la familia del presidente de la República. El sistema de compras y contrataciones está al servicio del desarrollo y del pueblo dominicano. Entonces, efectivamente, hay pendiente una reforma fiscal que no se ha podido dar porque no están las condiciones en términos geopolíticos, en términos, bueno, lo que está pasando exactamente con la inflación. Estamos trabajando para contener la inflación, para garantizar que haya productos alimenticios. Muy bien señalaba el presidente de la República que ha crecido, por ejemplo, la producción del arroz, ha crecido la producción de los plátanos y tiene que ver con una política agropecuaria que está beneficiando a nuestros productores. En medio de toda esta complejidad, en medio de toda esta situación, estamos manteniendo los empleos, estamos manteniendo el abastecimiento, estamos manteniendo el subsidio y eso tiene un costo. ¿Daniel? Sí. Sí, buenos días a todos, a Nami Tila, Rosa, gusto de verla. Miren, el número total de la deuda consolidada de junio del 2020 a junio del 2022 son 20.700 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa eso? Que por cada día del gobierno se han tomado 1.500 millones de pesos prestados en la República Dominicana. Tú puedes decir, y tú te opones al endeudamiento. No, yo no me opongo al endeudamiento. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué cosas hemos hecho? O sea, porque tomar prestado no es malo, siempre y cuando las sociedades presentes y futuras la puedan repagar, cuando tú estás haciendo una inversión a mediano o largo plazo. Pero si tú lo estás invirtiendo en cosas del día a día, estas generaciones y las nuevas generaciones van a pagar una cosa que no se está beneficiando. Entonces, la gran crítica del endeudamiento en la República Dominicana está centrada fundamentalmente en que, y yo pienso que uno de los temas que debemos tratar es que exactamente ese fue un discurso lleno de promesas, ofreciendo Picasso y sin ningún resultado. En otro momento de la discusión, yo voy a pasar revista de todas las obras que se ofrecieron. Miren, yo me cerré los ojos, cerré los ojos anoche en el discurso y ya yo lo había oído, ya yo lo oí en el 20, lo oí en el 21, lo oí en febrero de este año y lo oí ayer, es el mismo discurso, con algunas ausencias, obviamente. No mencionó las presas que había ofrecido, ni ofreció un metro que iba a ser del aeropuerto a cosas, ni ofreció la entrada de Samaná, ni la entrada de la Romana. Hay muchas cosas que no ofreció, pero de las cosas que había ofrecido, ¿qué puede presentar? Oye, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Que fue dos años de anuncios, de publicidad, de todo, para decirnos dos años de cualquier ámbar no va. Pero eso lo sabía todo el mundo. Todo el que tenía un cierto, sabía que no iba el ámbar por una razón sencilla. Nadie va a pagar 400 pesos para cruzar, para ahorrarte 5 minutos o 10. Y el impacto ambiental. Los camioneros. ¿Eh? El impacto ambiental. Hay que saber qué es lo que romper esa cordillera. Sí, pero al margen de eso, racionalmente económico. ¿Tú sabes lo que le dijeron los empresarios del transporte al gobierno? Señor, ustedes se están poniendo locos. ¿Cómo yo voy a pagar 400 pesos, 500 pesos por un peaje en una carretera cuando me... Acaban de inaugurarme una carretera navarrete puesto plata casi nueva? Daniel. O sea, la verdad. Pero no es eso, ¿eh? Vamos a seguir hablando obra por obra. Daniel. No, es más, perdón, y concluyo, esta es mi primera parte. Montegrande. No dice, oh, Montegrande, cuánto avance de Montegrande. Usted prometió que le iba a inaugurar ahora en agosto. Y me está diciendo que está en un 80%, pero es su promesa, no es la mía. Si yo fuera el comité prometido, no lo prometo, pero él prometió que le iba a inaugurar en agosto. Sí, pero... Y así, mira, vamos a seguir hablando de obra. Sí, gracias. No, no, yo iba a apuntar... Daniel, y quisiera empezar con usted, luego que siga Juan Ariel, y finalmente Olaya. ¿Qué les pareció a ustedes? Que el presidente de la República haya mirado hacia atrás, mencionando, por ejemplo, el parqueo de la UAS, que con ese costo, con esa cantidad de recursos, se están construyendo años después, décadas después, tres extensiones, y también mencionó el metro, que directamente apunta a Leónel Fernández, hace 15 años atrás, que con lo que se está construyendo ese metro, en el día de hoy, con 25% o menos, se está construyendo una obra similar de transporte. ¿Cuánto me agrada oír esa pregunta? Porque las respuestas son fáciles. Tú no puedes ver cuánto cuesta nada en la UAS, porque tú no has hecho nada. O sea, tú no me puedes decir que una obra cuesta tanto y tú ni la has comenzado. Se han ofrecido 10 facilidades para la UAS, ninguna, Picasso, ninguna, se están trabajando, ninguna. Ni la de Peravia, la de Vaní dieron un dinero y no han hecho nada. La primera fue la de Santo Domingo Este, y así podemos mencionar otra. Pero ¿y cómo tú me vas a comparar una cosa que no se ha hecho con una cosa que se ha hecho? ¿Y cuál sucede con el metro? Bueno, señores, miren, óiganme lo siguiente. El caso del padre Villini es el mejor. El padre Villini se presupuestó con 800 millones de pesos y terminó costando 2 mil millones de pesos. No me, no me, o sea, no me comparen cosas que no se han hecho con cosas que se hicieron. Ya después veremos si en el futuro allá, eso es verdad. Pero mientras tanto, mientras usted no haya hecho nada, no me compare. Juan Ariel. Yo coincido, yo coincido con Daniel que no se puede comparar una ejecución presupuestaria de una obra que ya se ha terminado con todas las complejidades geotécnicas que puedan surgir con apenas un presupuesto. Pero además, se está comparando en el caso del metro una solución bajo la tierra con una solución por encima de la tierra. Son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo un metro soterrado que cuesta mucho más. Imagínense ustedes tener que abrir la tierra para poner un metro bajo tierra con algo que está por encima de la tierra. Entonces, estamos hablando de comparaciones distintas y es algo que sí me preocupa. Y es el juego de las cifras, porque en los discursos oficiales no se puede jugar con las cifras cuando muchas veces las mismas informaciones oficiales del gobierno te desmienten. Porque dijo, por ejemplo, que el empleo se ha recuperado, pero si cualquiera de nosotros entra a la página del Banco Central, ve que no se ha recuperado 100%. Entonces, yo creo que si se tuviese la humildad y se dijera, vamos recuperándonos, todavía nos faltan cosas por hacer, pero decir que ya hemos superado la pandemia, que ya se tiene más niveles de empleo que previo a la pandemia, es faltarle respeto a todos los dominicanos y dominicanas que salen día a día y no pueden conseguir un trabajo. Sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, que es donde el desempleo está más alto. Nosotros como analistas, lo que hacemos es ir a la página del Banco Central y ver que es falso, que la misma página del Banco Central dice que estamos todavía más de 100 mil empleos por debajo del nivel prepandemia. Y así con los precios. ¿Cómo decir que ya todo está bien cuando la familia dominicana ha tenido un aumento de 6 mil 186 pesos en el costo de la canasta, donde le ha aumentado, por ejemplo, la electricidad con todos estos apagones? Y decir, bueno, estamos por debajo del promedio de América Latina, que tampoco es cierto. Si nos vamos a los datos, julio 2022 con agosto 2020 de cada oficina de estadística del país. Y aquí debo decir que ayer en un intercambio con un funcionario del gobierno estaba comparando los precios de enero 2022. No, no juguemos con las cifras porque sería irrespetar al pueblo dominicano. Entonces, cuando vemos eso, somos uno de los países con mayor aumento en nivel de precios. Cuarto país en toda América Latina, primer país de Centroamérica con mayor aumento en los precios. Si tuviésemos un poco de humildad, dijéramos todos vamos a ver qué ha ocurrido en Bolivia, en Guatemala, en Costa Rica, que han podido controlar mejor la inflación. Porque al final, Ana Mitila, Rosa, no se trata de un juego de ego. Se trata de que discutamos cómo mejorar la vida de los dominicanos. Para eso es que debe estar Olaya. Sí, pero Olaya, Olaya, pero a propósito de lo que plantea Juan Ariel... Olaya tiene que defender... Espérate, no, no, a propósito de lo que plantea Juan Ariel y de no jugar con las cifras, las cifras están ahí. Los parqueos de la UAS sí pueden, sí pueden compararse con la actualidad. Ahora, comparemos esos parqueos de la UAS, que costaron 900 mil pesos cada parqueo, para cada carro. Comparémoslo con lo que pasa en el 2022. ¿Pero con cuál realidad, Ana Mitila, si no se ha hecho nada? ¿Uno me puede comparar con lo que no se ha hecho? Ana Mitila, ¿te puedo responder? Permítanme, por favor. Daniel, Daniel, Ana Mitila, un segundo, por favor. Yo no estoy defendiendo el valor del parqueo de la UAS, porque yo no lo hice y tengo que ver. Lo único que tengo que decirte... Daniel, perdóneme, Daniel. ¿Uno puede comparar con lo que no se ha hecho? Olaya no ha hablado, vamos a darle el chance a Olaya. Sí, pero yo no terminé. Yo no terminé tampoco, óigame. ¿Con qué se está comparando? Se está comparando con los presupuestos de obras que van a ser emprendidas para las extensiones de la UAS. Y aún, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la inflación y todo eso, resulta incomparable. Entonces, sí vale la pena mirar para atrás y sí vale la pena. ¿Pero las obras cuando se ejecutan sufren adentro y hay cambios? No, es que Ana Mitila está interviniendo en una cosa que yo quiero aclarar. No es así, Ana Mitila. Tú no puedes comparar una obra ejecutada con una obra en presupuesto. Eso lo sabes tú mejor que yo. Es verdad. Porque en la construcción pueden pasar cosas. Eso lo sabes tú mejor que yo. Eso lo sabes tú mejor que yo. Olaya, por favor, ahora sí. Oigan lo que vamos a hacer. Cuando hagamos una pregunta, cada uno responde. Y luego, si nosotros queremos hacer un comentario, lo hacemos. Para que podamos tener un orden. Bueno, Olaya, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, todo está bastante interesante. Lo cierto es que lo que se ha producido con el tema de la inversión, sobre todo en el tema de infraestructura, es que hay un regreso a la institucionalidad. Cuando nosotros llegamos al gobierno, tuvimos la mayor parte de las obras detenidas por problemas de carácter legal. Porque la mayoría de las obras que se habían emprendido en el gobierno anterior estaban detenidas porque estaban violando la ley de compras y contrataciones. Ha habido, incluso hubo que generar normas temporales para poder avanzar y soltar este nudo institucional que teníamos de frente. Y que generó una gran ejecución presupuestaria al principio del gobierno, si usted lo recuerda. En este momento, eso ya está resuelto. Las obras van viento en popa. Estamos avanzando. Hay anuncios de inauguraciones para este año y para el año 2023. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido es justamente eso. Yo quisiera agregar también que lo que también se ha producido es una territorialización de las políticas públicas de la República Dominicana. Esa gran concentración de la inversión en Santo Domingo es ya cosa del pasado. Hoy las obras se están ejecutando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y estamos cuidando los recursos del pueblo dominicano. Por eso no vamos, quizás, a un paso tan acelerado como otros gobiernos. Y que hoy nos han legado tantos casos de corrupción que hoy tenemos dentro del sistema judicial dominicano y que involucran a dirigentes, a un ex procurador de la República y a una parte de la familia de un expresidente. Yo creo que lo que estamos trabajando es para construir y pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado. Estamos incluso contando, contando con Juan Ariel Jiménez, que es parte de este relevo generacional dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con el señor Daniel Toribio, que ha hecho también un liderazgo importante dentro del PLD y ahora dentro de la Fuerza del Pueblo. Y todo el papel crítico que hace la opinión pública. Todas estas observaciones se valoran porque si algo nos dice la democracia es que una democracia sin oposición no lo es. Entonces, también es cierto que ellos dirán, bueno, en tantos años construimos tantas obras, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para el pueblo dominicano? O sea, el desperdicio que hubo en estos últimos 16 años y que no nos legaron la solución y el problema de los desechos sólidos, el problema de la basura, el problema de la canalización de las aguas negras, el tema del agua. Hoy, hoy hay una intención, hay una intención concreta con un gabinete del agua que ha planificado la inversión del agua a lo largo de los próximos años, donde están sentados todos los actores. No estamos inventando, estamos generando planificación que va a beneficiar a quien venga luego. No estamos pensando de manera inmediata, de manera electoralista. Ahora estamos tomando tiempo e invirtiendo y cuidando cada centavo del pueblo dominicano. Lo cierto es que si hoy hay, es lo que hay, es institucionalidad democrática. Eso quiere decir que tenemos una institucionalidad al servicio del pueblo dominicano, que cuida los recursos del pueblo a través de un sistema de compra y contrataciones, una cámara de cuentas que trabaja de verdad. Tenemos hoy instrumentos, señores, de arbitraje en materia de justicia y política, reales que respondan a los intereses del pueblo dominicano. Yo creo que la discusión de los números es muy interesante, pero al final, al final, lo que tenemos que ver es, y se preservaron los empleos, tenemos que ver lo que también nos falta en materia de seguridad. El hecho, por ejemplo, de que estemos pasando de tres meses de formación en una persona para colocarla en uno de los papeles más importantes que tiene una sociedad, que es el resguardo de la vida, el resguardo de las propiedades, la generación de certidumbre en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de este país. Pasar de tres meses a un año, eso pasa por recursos, eso pasa por revisión de los contenidos de formación, y son procesos de mediano plazo, donde los resultados en materia de seguridad los vamos a ver en el mediano plazo. Creo que es mucho lo que hay que hacer, porque lamentablemente no se resolvió ninguno de los problemas importantes en 16 años de gobierno, y si le sumamos los cuatro, diríamos 20. Sí. Bueno, le toca a Juan Ariel ahora, ¿verdad? Sí, brevísimo. ¿Se respondió lo de...? No, 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 pedí permiso para responder, brevísimo. En la discusión entre Ana Mitila y Daniel, pues algo muy sencillo, técnicamente es cierto que no se puede comparar la ejecución presupuestaria de una obra realizada con el presupuesto de otra obra, porque no se ha hecho nada. Ahora, sí coincido con Ana Mitila, porque a veces uno tiene que ver en el trasfondo que hay, de que hay cuestionamiento de si era una obra, digamos, importante, si fue el costo correcto, si era una prioridad, o sea, yo creo que eso sí, Ana Mitila, de verdad, y creo que tenemos que tener la humildad de los gobiernos pasados ver que no todo se hizo bien y tenemos que reconocer cuándo nos equivocamos, como también tenemos que tener la humildad en este gobierno. Por ejemplo, Laya, y agradezco, por cierto, mucho tu valoración. Por ejemplo, yo creo que al gobierno le falta humildad en el tema de institucionalidad, porque un gobierno que ha gastado miles de millones de pesos en libros digitales asignándolos a un chofer, un gobierno que hay escándalos de corrupción con el tema de Pinta tu Casa, que hay escándalos de corrupción de cientos de millones de pesos con las tarjetas de Súperate. Entonces, yo creo que nos falta humildad para reconocer que como país tenemos que avanzar en la institucionalidad. Si caemos en el juego de que afuera son malos y nosotros somos buenos, entonces toda la semana sale un programa de televisión desmintiendo esa narrativa. Ahora, coincido contigo, Laya, si como sociedad dominicana, gobierno-oposición, nos sentamos en la mesa a discutir las reformas que hay que hacer, pues obviamente yo creo que cada uno de nosotros pudiera aportar. Daniel, brevemente, para pasar a la próxima pregunta. Sí, no, no, mira, sobre este tema, no insistir más en el sentido, yo no discuto los valores del partido, no lo sé, ni sé cuántos son, ni fueron muchos, pocos, y si hay que investigar lo que se investiga. Lo único que digo es que es una mala comparación, comparar obras ejecutadas con proyectos sin realizar, porque no es que tengan... Miren, señores, óigame, de verdad, yo y el... vuelvo a insistir en el discurso. Miren, ¿cuántas veces no han anunciado a nosotros? Le voy a decir, Pedernales, señores, Pedernales no se ha hecho nada, óiganme lo que le estoy diciendo, nada, nada es nada. Picasso, un Picasso de un puerto, un Picasso de un aeropuerto, un Picasso, porque, hola ya, no, yo no estoy diciendo que el tiempo, no, que hagan todos los procesos, pero es que son, fueron ustedes, fue el gobierno que nos lo ofreció, nosotros no le pedimos eso. A esta altura del juego, debían estarse haciendo 3.000 habitaciones en Pedernales. Óigame lo siguiente, una no se ha hecho, una, una habitación, pero no solo que no se ha hecho, es que se informa, se dice, se añade, se cree, se piensa, que se va a hacer una licitación, para un hotel, pero ahora tú oyes, la academia de ciencia, que dice que Pedernales es un problema de agua, y a mí no se me ocurre pensar un turista, buscando un jarrito, para echarse agua, porque no hay agua, pero además, sí, pero yo, y yo digo, y nadie ha hablado de la, de la entrada de Samaná, que la han anunciado muchísimas veces, está hablando de, de gasto social, mira, el hospital Musa, es el, el de San Pedro de Maconí, le han dado 3 picazos de remodelación, 3 picazos de remodelación, pero ayer se habló, por, por, por Quintame, del proyecto de Puerto Plata, de Punta Bergantín, o de una cosa que se llamó, D.R. Silicon Beach, en Puerto Plata, o de la intervención, de los centros históricos, de Santiago, San Francisco, de Maconí, Puerto Plata, nada de eso se ha iniciado, yo no estoy diciendo, que no lo hagan transparente, que lo hagan con todo, pero que lo hagan, es que lo hagan, que no vayan, tú sabes lo que ofrecer, 10 universidades, 10 intervenciones universitarias, la primera, la cual fue en Santo Domingo del Este, y no se ha hecho, en Santo Domingo del Este, uno, no, no estamos pidiendo más, que se cumpla con la palabra empeñada, nada más. Nos gustaría abordar, el tema de los subsidios sociales, hasta qué punto, son sostenibles, estamos, el presidente habló anoche, de que estamos invirtiendo, más de 42 mil millones, de pesos, en los diferentes subsidios, que piensan ustedes al respecto, son sostenibles en el tiempo, ahora habla ya de primera, Juan Ariel de segundo, y Toribio de tercero, o no, Juan Ariel de último, para hacer un equilibrio, y Toribio de segundo. Yo sí quisiera retomar una idea, del punto anterior, y es con respecto, a lo que señalaba, me parece que Juan Ariel, y yo quisiera recalcar, y es que lo que sí hay ahora, es capacidad de escucha, y por tanto, e insisto, en mayor nivel de representación, porque es la capacidad de respuesta, a las demandas de la sociedad, estamos escuchando, y estamos actuando, como dicen por ahí, estamos atentos, no nos quedamos, no nos quedamos sin actuar, ante denuncias importantes, porque, ¿qué fue lo que sí pasó acá? Y aquí se terminó la impunidad, la impunidad, como instrumento, señores, de gobernanza, para generar gobernabilidad, eso terminó, y eso, se va a expresar, y no importa, qué tan cerca, esté este presidente, de la República, si hay alguna violación, a la norma, va a haber, régimen de consecuencias, no importa, qué tan cerca, estés del poder político, con respecto, a los subsidios, estos por sí solos, está claro, no resuelven, los problemas de la pobreza, los problemas de la pobreza, se resuelven a partir, de una política económica, integradora, generadora, de mayor distribución, de esta, y en ese sentido, es que se está trabajando, sobre todo, con dos leyes, que van a ayudar, a generar, una mayor inversión, y una mayor convergencia, de las energías, en el territorio, una ya fue aprobada, que es la ley, de regiones únicas, y esa ley, va a permitir, la convergencia, en el territorio, de las diferentes sectoriales, actuando, generando, energía, y complementariedad, como por ejemplo, pasa el sector salud, y educación, que requieren articularse, ambos, en el territorio, porque son interdependientes, en la construcción, de, respuestas, en materia, sanitaria, y eso pasa, por unos niveles, de educación, mucho más altos, asimismo, que, de promoción, de la salud, entonces, a eso habría que llegar, y eso estamos a la expectativa, y sabemos que va a pasar pronto, que es la aprobación, del señor presidente de la república, de la ley, de ordenamiento territorial, y uso de suelos, lo que ha pasado, históricamente, en términos de, uso fructo, de territorio, de suelos, por ejemplo, paso de moca, tierras con vocación, agrícola, de alta fertilidad, están siendo, utilizadas, para desarrollo urbano, y eso pasa, a lo largo y ancho, de todo el territorio nacional, lo que tenemos, en materia, de uso de suelos, es un verdadero, desorden, entonces, para que los subsidios, puedan dejar de existir, y lo que estamos hoy, en superate, se gradúe, y por fin, salgan, de esos programas, de asistencia, pasa por el desarrollo, de una política económica, integradora, que sea capaz, de tener, mayor capacidad, de distribución, de las riquezas, a lo largo y ancho, del territorio, y eso requiere, una institucionalidad, que haga converger, todos los esfuerzos, del Estado Dominicano, y potenciar, los esfuerzos, del sector privado, a lo largo y ancho, de todo el territorio nacional, y la concentración, de la riqueza, en Santo Domingo, no es gratuita, tiene que ver, con una concentración, histórica, en Santo Domingo, en Santiago, como que los, el resto de los territorios, como que no existían, hoy, estamos colocando, en el centro, de nuestra atención, en el centro, de nuestro gobierno, la inversión, en el territorio, y por eso, la importancia, de estas leyes, entendemos, que estos pasos, le va a hacer la vida, más fácil, a los gobiernos, que vengan, a los partidos, que vengan, porque la preservación, de inversiones, como esta, de acciones, en términos de institucionales, es lo que va a permitir, que cada peso, que sea recaudado, sea distribuido, de manera equitativa, en todo el territorio nacional, Daniel, si, la verdad, que, después de oír, ahora, yo, en esa parte, no me voy a referir, porque yo estoy de acuerdo, con todo lo que ella dijo, entrar, a referirme a eso, no, yo estoy de acuerdo, con todo eso, y que se hagan esas cosas, yo estoy perfectamente, yo lo que quiero tratar, tal vez, es algún, elementos, como que son, como de preocupación, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones, de la población dominicana, es el tema, de la seguridad, la seguridad, tú me puedes decir, como decían a Metiles, uno de las dos, eso requiere tiempo, eso es verdad, pero, cuando el gobierno llegó, ya tenía a Guiliani, como asesor, o sea, ya esto estaba resuelto, ya con Guiliani, estaba resuelto, pero no, es más, aquí se inventó, una cosa, que nadie ha vuelto a hablar más, de un fideicomiso, de la policía, nadie sabe, ni cómo es, ni dónde se come, ni cómo funciona, un fideicomiso, de la policía, y hoy en día, la preocupación, de la población grande, es por los niveles, de inseguridad, entonces, estamos creando, yo pienso que Juan Ariel, lo plantea, lo planteó, claramente, estamos creando, una expectativa, y una visión, como ha dicho, el presidente Fernández, boterista, del asunto, o sea, botero, las gordas, el caballo gordo, o sea, todo es gordo, aquí no hay nada chiquito, en este país, somos los primeros, si no somos los primeros, estamos ahí, o sea, esto es, no puede ser, o sea, yo pienso que uno de los grandes errores, del gobierno, es haber exagerado, todo, que le vendían a la imagen, de que somos los más grandes del mundo, y no es verdad, hay muchísimos problemas, en la república dominicana, tú estabas hablando, de descentralización, pero las obras, de la provincia, no se están haciendo, oye, en el 10, piña, ofrecieron 1.100 millones de pesos, y no han gastado un solo centavo, en el día piña, lo de Manzanillo, que ahora fue Mickey, Mickey, yo creo que estaba Joel, un puerto, que se anunció, en diciembre del 2000, va para el 2023, te estoy hablando, la presa de Monción, no se ha vuelto a hablar, la presa del Bajo Yunnan, nadie sabe si se va a hacer, o sea, yo lo que estoy diciendo, la circunstanción, de San Francisco de Macorís, es trocha, la circunstanción de Navarrete, ni trocha es, entonces, cuando tú me hablas, que se están haciendo, que se está descentralizando, bueno, será en la cabeza, pero en la práctica, de descentralización, ninguna. Juan Ariel. Bien, yo continúo brevemente, con lo dicho, por el señor Daniel, y retomo la pregunta, de Ana Mitila, ciertamente, yo creo que hay una crisis, de expectativa, porque fue el actual presidente, que en campaña dijo, que el gran Giuliani, iba a reducir la delincuencia, en un 50%, en los primeros dos años, que Giuliani prometió, que era en el primer año, y él dijo, dame dos, y la verdad, es que la delincuencia, ha aumentado 22%, según cifras oficiales, del gobierno, pero también choca, que el presidente, ayer dijo, que se redujo, porque la cifra oficial, del gobierno, que yo la pudiese publicar, dice que aumentó, entonces, ahí sí que me preocupa, que en un discurso oficial, se usen cosas, que no son verdad, también coincido con Daniel, cuando dice que, una cosa es la planificación, que se tiene en los papeles, y otra cosa es la realidad, ¿por qué? Porque tenemos, el más bajo nivel, de ejecución de obras, como porcentaje del PIB, de la historia, de la República Dominicana, para darles un dato, a noviembre del año pasado, solamente se habían gastado, seis de cada diez pesos, presupuestado en obras, ustedes saben, cómo se ejecutó, el gasto de capital, por transferencia, no presupuestada, por cierto, Laya, eso no es institucionalidad, vuelvo a retomarlo, de humildad, al día cinco de agosto, solamente se han gastado, cuatro de cada diez pesos, que se presupuestaron, en obras, este gobierno, no está construyendo, y me podrían decir, bueno, es que los programas sociales, sí, yo estoy comparando, con el presupuesto, entonces, ¿qué es lo que choca? El alto endeudamiento, con la baja inversión, anteriormente, nueve de cada diez pesos, que tomaba, el gobierno de endeudamiento, se usaban en obras, del gobierno central, hoy en día, solamente tres de cada diez pesos, de la deuda, se utiliza, en inversión, de infraestructura, y ahí retomo, entonces, la pregunta de Ana Mitila, son sostenibles, los subsidios, el presidente ayer dijo, que se han usado, más de cuarenta mil millones, de pesos, en subsidio, pero, eso no es ni mil millones, de dólares, y la deuda, ha aumentado, doce mil seiscientos cincuenta y tres, la del gobierno, y como bien dice Daniel, la del sector público consolidado, que incluye el banco central, al veinte mil millones de dólares, entonces, dinero hay de sobra, por el alto endeudamiento, del gobierno, ahora, en términos puramente técnicos, debe un gobierno, mantener para siempre, los subsidios, y eso es una excelente pregunta, que tenemos que repensar, sin lugar a dudas, ante las dificultades, que hay, los gobiernos, tienen que proteger, a su población, sobre todo, a los de más necesidad, entonces, yo creo que cualquier esfuerzo, que se haga, en ese sentido, es importante, importante, pero lo que creo, es que el esfuerzo, no ha sido suficiente, porque vuelvo y repito, la canasta básica, ha aumentado, seis mil ciento ochenta y seis pesos, según informaciones, del banco central, pero, ¿qué ha pasado con los subsidios? Anteriormente, eran entre cinco mil y siete mil, hoy en día, la famosa doble, es apenas mil ochocientos pesos, se reducen los subsidios, aumenta la canasta básica, y ¿qué ocurre? Como bien dice, el ministerio de economía, en su informe de pobreza, del 2021, aumenta la pobreza, de hecho, en República Dominicana, setenta y dos mil personas, pasaron a la pobreza, distinto a lo que pasó, en América Latina, que tres millones de personas, según la CEPAL, salieron de la pobreza, y el mismo ministerio de economía, cuando uno ve, el documento, en su informe de pobreza, dice, que eso se ha dado, por una combinación, de reducción, de las ayudas sociales, y aumento en los precios, entonces, yo creo que, con todo el endeudamiento, tenemos que proteger, lo más posible, a nuestra población. Juan Ariel, luego Olaya, y posteriormente Toribio, ¿qué opina usted, de las promesas, hechas por el presidente, en el día de ayer, cuando le restan dos años, de gobierno, y también uno de los logros, que volvió a mencionar, fue la justicia independiente, Juan Ariel. Bueno, la justicia independiente, yo creo que, como magistrada procuradora, está una persona, muy respetada, por la sociedad, con mucha credibilidad, y eso es de celebrar, entonces, yo, yo ahí sé que le doy un aplauso, eso no implica, que sea independiente, la justicia, primero, porque justicia no es el ministerio público, justicia es el poder judicial, y segundo, porque independencia, se da cuando hay, primero, una selección, por parte de un órgano plural, ahora mismo, es designado por el presidente, cuando se lleve la elección, de la procuraduría, al consejo nacional, de la magistratura, entonces, habrá una justicia independiente, cuando los recursos, de la procuraduría, no dependan, del presupuesto público, en el sentido, de que tengan recursos, especializados, como tiene, por ejemplo, la superintendencia, de bancos, entonces, ahí podemos hablar, de un ministerio público, independiente, ahora, lo que tenemos, es un ministerio público, a la cabeza, una persona, con alta credibilidad, y alto respeto social, y eso es positivo, en cuanto a las obras, es que yo me voy, como dice Daniel, el presidente, se la pasa prometiendo, si nosotros vemos la campaña, si vemos el discurso, del 16 de agosto, de 2020, del 16 de agosto, de 2021, lo que hay, es muchas promesas, y pocas ejecuciones, le voy a dar un dato, Santiago, el presidente, para obras de Santiago, hizo, el año pasado, más de ocho promesas, ni la mitad, ha iniciado, entonces, cuando yo veo, que el presidente, ahora, anuncia, un sinnúmero de obras, pero no ha cumplido, siquiera, con las prometidas, anteriormente, yo, lo que digo es, mire, ojalá se pueda cumplir, con lo ya prometido, venir a prometir, cosas distintas, para luego no cumplirlas, la verdad, es que suena, a discurso político, y quiero concluir, diciendo, se habla mucho, de las buenas intenciones, pero sería importante, llevar a las buenas, las buenas intenciones, a las acciones, porque son las acciones, los que cambian, la vida de las personas, si no, las buenas intenciones, no son más que promesas, de campaña. Daniel, no, yo, en mi caso, si, no, la verdad, es que, eh, promesas, claro, yo, no ahora no, soy de lo que creo siempre, que hace un año, el presidente, debió dejar de prometer, un año, y centrarse fundamentalmente, en aquellas ejecutorias, que pudiera terminar, y presentar, inclusive, como símbolo, a la sociedad, de lo que había ahí, o sea, señores, son picazos, o sea, ustedes cogen, provincia, por provincia, municipio, en Ocoa, hubo una protesta, ahora, por una carretera, de Rancho Arriba, Juan Adrián, que, que, Rancho Arriba, perdón, Ocoa, que no se han hecho, y por otras cosas, que han ofertado, y yo me pregunto, no ofrezcamos tanto, ejecutemos, no nos digan, todos los días, que van a inaugurar, tal día, miren, la autopista, la circunstancia, de Baní, de Azo, se ha ofrecido, muchísimas veces, de las 10, de la UAS, y comiencen una, desarrollen una, 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 y después, no tenemos recursos, para las 10, pero la terminamos, y mañana, comenzamos la otra, pero es ninguna, de las 10, y la justicia, independiente, entonces, hay una serie, hay una serie de obras, y de planteamientos, que no podemos nosotros, de ninguna mente, plantear como proyectos futuros, porque no existen, y yo te digo, el fracaso de la autopista de Lamba, es una cosa dramática, dramática, dos años, hasta con anuncios, hasta con anuncios, el AMBA, eso va, no, y sin hablar de Punta Bergantín, de Puerto Flada, de DL, Silicon Valley, o sea, ni hablar de nada de eso, la justicia independiente, sobre el tema de la justicia, mira, yo voy a decir lo siguiente, esa justicia, esa es una justicia, de gente, honorable, la mayoría de ellos, o casi todos, son honorables, pero esa justicia, viene de los gobiernos anteriores, doña Miriam, fue miembro de la Suprema, elegido por el Consejo Nacional, de la Magistratura, Camacho, y, 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 eran, eran procuradores fiscales, y una fue procuradora de Santiago, o sea, no, claro, ahora bien, desde mi punto de vista, lo central, para la procuraduría, es aún una autonomía presupuestaria, ¿por qué? Porque la autonomía presupuestaria, evita presiones, por parte del poder ejecutivo, respecto a tal o cual cosa, ahora, mientras no haya autonomía presupuestaria, mientras la procuradora, o los procuradores, tengan que irle, pedir de favor, al presidente, al director de presupuesto, para que le asigne una partida, el nivel de independencia, no va a estar tan claro, ni específico, de todas formas, aquí hay que reconocer, esa justicia, tiene una gran imagen, pero, cuando hablamos de la justicia, no sabemos, lo hablamos de la procuraduría, la Suprema Corte de Justicia, que hoy es 17, fue elegida en el otro gobierno, no fue en este, la mayoría de los cuales, si tú vas a incluir a la justicia, también a la Suprema, estamos hablando, que no hay grandes cambios, que hay buena gente, y que hay gente, que están haciendo su trabajo, y para la mayoría de la población, creemos que lo están haciendo, bien, pero, decir que eso es un loco, no, o sea, para nada. Hola, ya, sí, sí, antes, sin que cada poco tiempo, recordar, que cuando llegamos al gobierno, encontramos una policía, indigente, indigente, sin instrumentos, sin cuarteles policiales, tomando denuncias, en cuadernitos, y en hojitas sueltas, sin conectividad, aquí, en materia de seguridad ciudadanica, se va absolutamente todo, y restablecer la dignidad, de los policías, y en eso se está trabajando, por eso hubo aumento salarial, y se está trabajando, en la formación, y en la inversión, en instrumentos, para la seguridad, y esto, como había dicho el presidente, de la república, no es una situación, que podamos resolver, en un corto plazo, pero se está haciendo, todos los esfuerzos, con respecto al tema, de una justicia independiente, yo creo que este es un reto, no solo para este gobierno, y para el partido, revolucionario moderno, es un reto también, para todos los partidos políticos, esto tiene que dejar de ser, una política, de un solo hombre, de un presidente, y de un gobierno, para hacer una política, de estado, para que lo que se obtuvo, ahora, se mantenga, a lo largo del tiempo, y no haga falta, de que la sociedad, se movilice, y vaya a las calles, nuevamente, para reclamar, una justicia independiente, que hoy se ha conseguido, si, bueno, siguiendo esa línea, de pensamiento, me gustaría, compartir, cuáles son sus pareceres, sobre el concepto, de institucionalidad, aquí, no solamente se habla, de la institucionalidad, y de la no, impunidad, una promesa, de campaña, que ustedes piensan, con respecto, a lo que teníamos, antes, que el rumor, señalaba, pero no había, movimiento, alguno, de la justicia, a lo que tenemos, ahora, donde, funcionarios, del propio gobierno, han tenido, que renunciar, o han sido, destituidos, como, viéndolo, como dice Olaya, en el tiempo, como, convertir esto, en una política, de estado, permanente, no solamente, del gobierno, de Luis Abinader, quien inicia, quien inicia, vamos a poner, a Daniel, de primero, que creo, que nunca, lo pusimos, de primero, luego, Olaya, y Juan Ariel, de último, mira, tal vez, un poco, repetir, lo que había dicho, antes, la institucionalidad, en el caso, estamos hablando, no de la justicia, en general, en el caso, y en economía, también, institucionalidad, en la economía, sí, sí, pero, en el caso, de la Procuraduría General, de la República, y los fiscales, ya había, una escuela, de los fiscales, la verdad, es que, ha habido, importantes avances, en términos institucionales, yo creo, que el centro, de la cuestión, está, fundamentante, en el área presupuestaria, hay que darle, una autonomía, presupuestaria, a la Procuraduría, que impida, que cualquier gente, funcionario, o persona, pueda, utilizar, el mecanismo, del presupuesto, como elemento, de presión, yo, con ese nivel, de independencia, hay un cierto, un alto nivel, de tranquilidad, a esos fiscales, a esos procuradores, para actuar, en términos, institucionales, debemos reconocer, porque eso hay que reconocerlo, que en el área, de compras y contrataciones, ha habido, en el área, de compras y contrataciones, ahora, eso no se ha convertido, muchas veces, en actuaciones, hay, el caso, más ejemplar, en este momento, el caso de pinta, ¿cómo se llama? Pinta tu casa, Pinta tu casa, el caso de Pinta tu casa, te dice a ti, pero no es la de Pinta tu casa, el, 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 el de compras, ¿cómo se llama? Compras y contrataciones, en compras y contrataciones, señaló, que educación, se la puso en China, oigan, oigan la expresión, del encargado, se la puso en China, se la puso en China, y cuando regresó, cuando fue que regresó, si tenía meses poniéndosele en China, entonces, el problema de institucionalidad, va más para allá de eso, va más para allá de controles, mira, aquí en términos institucionales, yo hasta, muchísimas veces me río, porque lo primero que aquí se planteó, era, hacer la contraloría independiente, y digo yo, pero es una loquera, ser una contraloría independiente, es una loquera, y tú dices, bueno, ¿y por qué es una loquera? Porque la contraloría, es el auditor del gobierno, y es una institución del gobierno, el que es independiente, es la cámara de cuentas, entonces, ya aquí se quería inventar, una contraloría independiente, pero ¿y cómo? La contraloría, es la institución, por parte del gobierno, de verificar, que los procedimientos, normas se cumplan, y la cámara de cuentas, es el auditor externo, el que dice, si las cosas hicieron bien, o mal, en términos institucionales, mucho lo que hay que hacer, yo estoy convencido, de que, no, estoy convencido, de que un camino, tiene que ser lo de la ley, eso, eso es una gran cosa, un gran progreso, para la sociedad dominicana, ojalá y se dé, ojalá y haya la voluntad política, no de presentarlo, porque presentarlo, después presentarlo, 50 mil focos, y Olaya, que está informada, y entonces, en algún momento, es una pregunta que yo le hago, yo quiero que ella, después me explique, qué es lo que es el fideicomiso, de la policía, porque yo no lo he entendido, y ahí termina, Olaya, mire, yo creo que cuando hablamos, de institucionalidad, realmente estamos hablando, de institucionalidad democrática, porque las dictaduras, pueden tener una alta institucionalidad, o sea, leyes que funcionen, y de lo que estamos hablando, es una institucionalidad, al servicio del pueblo dominicano, que responda a las demandas, que escuche, las opiniones críticas, como lo hacen, los medios de comunicación, como lo hacen, los partidos políticos, de oposición, en ese sentido, yo creo que, lo que puede garantizar, además de una autonomía, presupuestaria, como dice el señor Daniel Toribio, para la Procuraduría General, de la República, también, tendríamos, que modificar, la constitución, para que, la designación, del procurador, o procuradora, ya no esté en manos, del presidente de la República, fíjense, que la voluntad del presidente, es despojarse de poder, es compartir poder, cosa, no común, no común, en nuestros presidentes, y es algo que, en la política dominicana, no se entiende mucho, por la realidad, y que si estamos, en una sociedad democrática, el poder se comparte, y se comparte, con los partidos de oposición, se comparte, con el resto, de la ciudadanía, entonces, para que, esto perdure, en el tiempo, requiere, de una modificación, a la constitución, exclusivamente, exclusivamente, para darle, otro, otra metodología, de designación, al procurador, o procuradora, general de la República, que se hagan, arreglos institucionales, para que, como señala, Daniel Toribio, haya autonomía, presupuestaria, por parte de la procuraduría, que eso hay que garantizarlo, además, de un salario, adecuado, con respecto, a la policía nacional, quiero insistir, en que nos encontramos, en una política, en una policía, indigente, indigente, hambreada, y que, si bien es cierto, que, tenemos una inflación, por eso, la persistencia, de los subsidios, la idea, es que los subsidios, sean temporales, no sean eternos, que sean, parte de una política, mucho más amplia, de generación de empleo, y que implica también, el desarrollo económico, desde una perspectiva, territorial. Juan Ariel. Respondo brevemente, algunos puntos de Olaya, y voy con la pregunta, de la institucionalidad, hay que tener cuidado, con eso, de despojarse del poder, para entregarlo, al sector privado, porque coincido con Daniel, un fideicomiso, para la policía, en manos del sector privado, cuando la seguridad pública, ha estado, en manos del sector privado, por solamente, darle un ejemplo, 14 fideicomisos, sin una ley, de fideicomiso público, entonces, ese concepto, de despejarse, del poder, pero entregarlo, al sector privado, a través de, fideicomisar, y privatizar, con eso, hay que tener cuidado, porque, el presidente, es un funcionario, electo, y no puede, entregar el manejo del estado, al sector privado, como se ha venido haciendo, y un segundo elemento, no, Olaya, pero quisiera, respetar mi turno, pero, 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 si me dejas terminar, si me dejas terminar, luego, vamos a dejarlo que concluya, entonces, lo segundo, Olaya, coincido que había que mejorar la policía, pero esa policía indigente, que tú mencionas, tenía una tasa de homicidios, por cada 100 mil habitantes, de 9.2, en 2020, de 9.9, en el 2019, ¿sabes cuánto está ahora, en el 2022? 11.2, un aumento de 22%, entonces, en el discurso se ve muy bonito, encontramos indigente, ahora es lo mejor, pero, en las cifras, lo que se ve es un aumento de la delincuencia, aumentó un 18% la delincuencia, en el 2021, y 2022 va por un aumento de 22%, con respecto a la institucionalidad, que fue la pregunta, yo creo que, viendo hacia el pasado, obviamente, que tenemos que ser autocríticos, y admitir que debimos avanzar mucho más en institucionalidad, que creo que fue de los elementos, en donde no estuvimos a la altura, de las expectativas de los ciudadanos, y ahí hay que ser todo el autocrítico, ahora, yo creo también, que tampoco puede, también hay que ser autocrítico con este gobierno, que ahora se destituyen los funcionarios, voy a dar solamente tres ejemplos, y aprovecho para felicitar a la prensa, por la labor que hace, denuncias de corrupción en Pinta tu Casa, ningún funcionario destituido, denuncias de corrupción, en el programa Súperate, tres colmaderos señalados, denuncias de corrupción en educación, cambiarlo al ministro, de educación a ministro sin cartera, y entonces uno dice, como bien decía Daniel, cuando el director de compras públicas, estaba denunciando que educación, se la ponía en China, ¿por qué no se actuó? Ah, se actuó cuando hay un escándalo en las redes, por denuncias que hacen los medios de comunicación, y no por investigaciones que hacen los organismos de seguridad, información del gobierno, entonces, cuidado si lo que tenemos miedo, es al escándalo público, y no un compromiso real con la institucionalidad, admitiendo, que es una tarea pendiente de todos, donde quizás los partidos del pasado, PLD, ahora Fuerza del Pueblo, tenemos que poner una gran parte de la cuota, de los avances que nos toca, que nos toca por hacer, pero tampoco digamos que todo está bien en este gobierno, porque, por ejemplo, 21 funcionarios destituidos, uno solo investigado y procesado, que fue el de la lotería, y el resto, entonces yo creo que hay quizás un poquito más de humildad, y admitir que es una tarea pendiente, yo creo que avanzamos mucho más como sociedad, si admitimos eso, aunque no sea, digamos, algo que llene el ego, de los funcionarios de este gobierno. Réplica de Olaya, 30 segundos, nos vamos con la última pregunta de inmediato, tan pronto termine Olaya. Dos cosas, dos cositas nada más, lo primero es que efectivamente, el tema del monopolio, no la fuerza, vamos a decir, la Policía Nacional, y el papel de la Policía Nacional, es un papel público, al servicio del Estado, que en ningún momento, en ningún momento, ha estado en juego, que eso es un servicio, que debe controlar exclusivamente el Estado domícano, eso no está en discusión, en lo absoluto, y nunca lo ha estado, y quisiera recordarle, a nuestros amigos con Ariel Jiménez, del problema gravísimo de subregistro, en los cuerpos de seguridad, e incluyendo la propia Procuraduría General de la República, lo que está siendo trabajado, por nuestra Oficina Nacional de Estadística, que no solamente cuenta personas, sino también, que trabaja con todo el tema, de la administración, y que se reconoce, que se requiere, una mayor inversión, para que la cifra, con la que cuenta el Estado dominicano, con respecto a temas, por ejemplo, tan importantes, como el tema de la cantidad de delitos, sean los que sean, sean los reales, y eso es lo que va a permitir, que tomemos las medidas del lugar, lo que hubo, lo que hubo, fue un gran subregistro, y eso está más que demostrado. Bueno, empezamos con Juan Ariel, sigue Olaya, y de último Toribio, ¿qué objetivo, según la percepción de ustedes, tuvo el presidente, con ir a Santiago, a este discurso, atípico, un 16 de agosto, y qué le faltó, por tratar en ese discurso, con qué se hizo el loco, el presidente, en su discurso? Juan Ariel, Olaya. Una contraréplica, una contraréplica, de 10 segundos, y continúo con la pregunta. Olaya, cada vez que los números, no fortalecen al PRM, lo que hace es desacreditarlo, por eso en oposición, decían que los números, del Banco Central eran falsos, ratifican al gobernador, y hoy celebran los números. Decían que los números de Hacienda, eran falsos, y hoy tienen los mismos números. Decían que los números de pobreza, eran falsos, y hoy repiten los mismos números. Entonces, pues obviamente, es una táctica, de cuando las estadísticas, no me dan la razón, o las desacredito, que es lo que se hizo en el pasado, o simplemente las tergiversos, que fue lo que pasó ayer, con el discurso del presidente, donde vemos estadísticas, y afirmaciones, que no se corresponden, con lo que publican, los mismos datos, por ejemplo, del Banco Central. ¿Qué objetivo? Pues, debemos decir que es por primera vez, que un presidente, da un discurso, de rendición de cuentas, un 16 de agosto, porque hablando de institucionalidad, la rendición de cuentas, está estipulada, es lo 27 de febrero, en la constitución, pero ya vemos un presidente, que los 16 de agosto, le gusta hablar, porque al presidente, le gusta dirigirse mucho, a la ciudadanía. Algunas personas, lo ven positivo, otras lo ven negativo, eso no lo voy a comentar. Debo celebrar, que en esta ocasión, fue solo el presidente, porque el año pasado, vimos un desroche de recursos, de cada entidad pública, haciendo su propia rendición, de cuentas, del primer año. Y entonces, ahí vuelvo con un comentario, que hacían Ana Mitira y Rosa, antes de iniciar, este debate, de ese es el mejor recurso, que se tiene del gobierno. Y para colmo, algunos funcionarios, luego dicen, que no pague el sector privado. Vimos por ejemplo, el Ministerio de Turismo, que sacó esta semana, unas portadas de periódico, y decía, pagado por el sector privado, cuidado, cuidado con este juego, tan cercano, entre el sector privado, y el público, porque el sector público, no puede entregar, su responsabilidad. Entonces, ya respondiendo, la pregunta, obviamente, es un acto político, es un acto, que se encamina, a la repostulación, del presidente, en el 2024, ya modificaron sus estatutos, partidarios, en contra de una lucha histórica, de su líder, José Francisco Peña Gómez, bueno, pero ya las circunstancias, obviamente, lo llevan a cambiarlo, hablando del tema de institucionalidad, y de hacer las cosas, cuando conviene, y obviamente, ya tenemos todo, un aparato gubernamental, que está enfocado, exclusivamente, en la repostulación, del 2024. Lo vimos, en el acto, del Palacio de los Deportes, un despliegue de recursos, también, para la famosa frase, no miren hacia atrás, sin embargo, el presidente, se la pasa mirando, hacia atrás, para echar la culpa, lo vimos ahora, este 16 de agosto, el día de ayer, y vamos a ver, una serie de intervenciones, que la única finalidad, es promover, la repostulación, del presidente, en el 2024. Hola, Aya. Yo creo, que esta es parte, de una política, que no comienza, o no comenzó ayer, sino que se ha dado, a lo largo y ancho, de estos dos años, que es mover el gobierno, a lo largo y ancho, de todo el territorio nacional, es una expresión, de cercanía, en términos territoriales, y, por qué no, en la ciudad, la segunda ciudad más importante, de la República Dominicana, como lo valora, no solamente el presidente, de la República, sino también los datos estadísticos, y lo que aporta Santiago, y aportó Santiago, en términos históricos, también es una expresión simbólica, estamos hablando de la restauración, y el papel que jugó Santiago, y todo el Cibao, en el rescate de nuestra independencia, nos olvidamos, nos olvidamos de ese evento, tan importante, que es una construcción permanente, en nuestra independencia económica, nuestra independencia política, nuestra posibilidad, de ejercer plenamente, nuestros derechos, en fin, es una expresión, de que el gobierno, no comienza, y termina, en Santo Domingo, sino que se extiende, a lo largo y ancho, de todo el territorio, de esta media isla. Daniel, finalmente. Sí, mira, lo primero, sin discusión, un acto político, o sea, un acto político, cuya finalidad tiene, debe tratar, no de recuperar, de evitar las caídas, que se están viendo, en los números, de las encuestas, y claramente, hay que desarrollar, una narrativa, cuál es el problema, que muchas de esas narrativas, chocan con la realidad, de la gente, cuando ayer, yo vi en varios tweets, cuando yo ayer, oí, que estaba hablando, de megavatios, de, que íbamos a tener, energía fría, y todo ese tipo de cosas, la gente escribiendo, hablando de megavatios, aquí hay un apagón enorme, o sea, la gente, la realidad de la gente, no es esto, cuando tú oyes, está hablando, que la cosa va bien, que no sé cuánto, se le está olvidando, que la gente, está comprando la leche, el pollo, el pollo, el arroz, la bichola, todo más caro, y eso es que vive, la población, entonces tiene que desarrollar, una narrativa, y una narrativa, que es lo doloroso, para la sociedad dominicana, de cosas, que ya tú venías planteando, señores, es un discurso, es un déjà vu, es el mismo discurso, si a mí me hubiese tocado, hacer el discurso, yo no lo hago, el discurso, yo pongo el mismo, que había hecho antes, y le quito alguna, porque la verdad, señores, que ese discurso, nada más, tuvo un propósito, de carácter político, es a ver si le pone, una curita, no es una curita, porque ya no es una curita, si le pone una gran banda, al desangrado, que se le está produciendo, en un gobierno, que a dos años, no tiene realidad, yo quiero finalmente, señalar lo siguiente, miren, usted dice que es lo peor, que tenemos que irnos, tú sabes que es lo peor, lo gran peor, que estos fueron, los primeros dos años, del gobierno, y se supone, que los primeros dos años, del gobierno, hay una gran luna de miel, con todo, y con la población, ojalá, ojalá, y digo ojalá, pueda cumplir, con alguna de las obras, en los próximos dos años, gracias a Daniel Toribio, Olaya de Hotel, Juan Ariel Jiménez, por estar con nosotros, en este panel, una hora duramos, debatiendo, hubiésemos querido, tener más tiempo, súper interesante, esta conversación, muchas gracias a los tres, por participar, siempre del despertador, cuando les invitamos, bueno, gracias por invitarme, todo nuestro respeto, para ustedes, gracias, Olaya, Juan Ariel, la mitira y rosa, adiós, bueno, bye bye, gracias, momento de una pausa, al regreso más, del despertador, director, me voy a traer,